Digan lo que digan Es mi gusto y mi dinero Oh, ¿qué onda? Después de una espera de dos semanas Por fin llegó lo que había ordenado para mi troca Y aquí ahorita lo voy a abrir, miren Big S-Box Pero bien puteada, no sé por qué Acorda que seguro no lo han de haber cingado Vamos a ver qué es lo que tiene Viene Con Un filter Ordené un filter en eBay Para la truck mía Creo que costó como ¿Cuánto? Como Como 50 dólares A ustedes también lo quieren comprar Pero está Perro al parecer Lo busqué del año De mi troca, ojalá y si le quede Me costó Pues ya les dije 50 y algo 56 creo Mire con todo esto Hasta con el filter y todo Miren qué más hay Adentro aquí Así todas las veces También la base que va ahí En la troca También la lleva Pues está bueno, nada más les quería decir Lo que me llegó hoy Y pues cuando llegue por la troca Esto va a ser parte del video Los miro ya Ahora sí ya Después de una espera De una semana Por miro solo la troca a la casa Pero sin la defensa de atrás Ahorita que les voy a enseñar Regresó sin defensa la troca Porque Pues la troca El bumper que tenía El este No 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 iba a quedar bien Si lo arreglaban con Boundo Lo que querían hacer So mejor me van a comprar otro So Ahorita lo que vamos a hacer En este video No va a ser de cuando mi troca Ya salió del shop No va a ser de eso Va a ser de Que Que creen que le compré a mi troca Miren aquí Ahorita Le compré Un Filter de ebay Para No sé para qué sirva Pero Para algo va a servir Pues lo que vamos a hacer En este video Vamos a cambiarle El filter que tiene Tiene ahorita el stock Deja de abrir el cofre Deja de abrir el cofre Está dirty el truck Me disculpen No la he limpiado ahorita Porque estaba Allá Ya se lo enseño Oh Ahí está el motor de sucio Pero vamos a cambiar el filter Ojalá y quede Espero y quede Quito de una vez todo Para Empezar de una vez Pues ahorita Es sencillo Ahorita que les hago update De cuando lo vaya quitando Y todo Bye Ahora si vamos a quitarlo Pues este Este filter Deja les cuento Una Historia pequeña Pinches armador chiquito Que tengo Porque mi hermano Se llevó toda la herramienta Ahora tengo que estar Hortiendo esta cosilla Por la que quito So este Este filter Yo lo compré en ebay Me costó como 50 dólares Si tiene herramienta Pero casi no tiene No tiene Como herramienta chica Para esto Este filter Yo lo compré en ebay Creo que me costó Como Como 56 Para ser exacto Vamos a ver Que tan bien funciona Al parecer No mames Ahora si ya Regreso para atrás Tuve que ir por el So mi hermano Se llevó toda la herramienta Como les decía Y pues Tengo que quitarlo Con esta poquita herramienta Que me tengo No tengo Todos esos formadores Vamos a ver Lo más importante Porque Creo yo Que esta Esta parte de aquí Va En esto de aquí Para que quede El filter Yo me explico O sea Va a ir algo así Algo así Pero sin esta De aquí Obviamente So Pues ahorita los miro Cuando quité Esta parte de aquí Y ahorita les digo Si si es verdad Las suposiciones Que yo digo O no Ah no mira Pues ya la quité So de aquí Esto lo quitamos De este lado De este lado De aquí So A ver si cabe Este armador Si si como Ah si Pues dejarles Cuento también La historia De la troca Pues Ahorita fui por ella Porque A mi Ya tenía Más de una semana Que no Pues de que me fui Y pues no mames No se van a tardar Una semana En pintar mi bumper ¿Verdad? So fui Y pues Ahí me puse A platicar con el señor Que pues que había pasado Con mi troca Y pues el bumper Apenas le acaban de meter manos O le dije Pues es que yo Pues ahorita ando de ride Y pues ocupo mi troca Y el abato me dijo No pues si quieres Ahorita quito el bumper Y te lo llevas Y pues dejas el otro Porque me van a tener que comprar El otro Otro nuevo Porque el mío no sirve El que yo tengo Ya no sirvió Si se fregó bien So ya Ahorita aquí ando con este Y pues Pues ahorita ando sin bumper Fuck it For now Mientras Dijo que en una semana Me daban el otro bumper Ojalá y si me lo den En una semana Y pues Si ahorita los miro aquí Cuando Ya han estado todo Lo voy a armar Y ya les Ya lo Ya lo Ya lo voy a record Ok Bye Ahora si aquí ya Medio lo instalé Para hacer los test Ahorita ustedes me dicen Que también se oye Ok Ahorita voy a arreglarlo Aquí todo Para que quede bien Esto nada más Ahorita nada más está puesto Para que sostenga todo Ahorita voy a arreglar Ahorita lo voy a poner Otra en base Y pues lo demás A ver Espérame Déjalo acomodo todo ahorita Ahorita los miro Pues Yo creo que si se escucha bien Si me gusta como se oye Hasta allá se oye Hasta enfrente Ahora si Ahora si nada más falta Quitar Quitar esto Y poner la otra base Para que quede Pues es un Easy Solo no tiene nada de chiste Yo solo lo instalé No tiene nada de chiste Para que yo lo haya instalado solo No tiene nada de chiste Pero si Pues a mi me costó 56 dólares Está bien Reacciona bien todo Pues ni modo Vamos a darle Ahorita les enseñe Ya cuando quede acabado Bye Ya instalé todo Tengo que también Instalar esta base Esta base De aquí So ahorita lo voy a quitar Todo con un lado 10 Ahorita la quito primero Ok Ahorita les enseño Ahora si ya he quitado esta pieza Ahora hay que instalar Esta otra de aquí Vamos a ver como va a ir Creo que va Es No se Ah si Ya se va Pero Es un pedo Ah no Si se ve Solita Después de que quitaste La otra parte de aquí Pones esta Aquí Tienes que quitar este tornillo de aquí Para que quede allí Y este Pues saca uno de los tornillos de abajo Creo que así va Creo yo que así va Pero Ahorita les digo si queda bien o no queda bien Eh Porque no Este Si lo puse bien ya Es enero más Pero A mí Lo voy a poner Me alegre Oh Me puse Se lanza Ah no mames Me metí un putazote Ok Detrás lo miro So Que creen Que creen ustedes Que pasó Ya quedó Ya quedó el este Así quedó Quedó Mamaluna Ahorita aquí le voy a poner la manguera Esta Ahora si ya Ale Mira Ahora si Catch me En la Raul Longoria Si quieren Si quieren Si quieren Che No piché 4.8 Campe Ya quedó Ay wey No mames Si era un pedo Quitarse Esa cosa Aquí están estas partes Ya Ya no lo voy a ocupar Y este tampoco Todo lo voy a meter en la caja Y va para El cuartito Ay wey Aquí Ahí está No mames Si trabajo Si hago algo Yo por mi troca Ahora vamos a ver Cómo funciona Deja la prenda I mean Si funciona Más o menos Ay manche tantito el este Pero ya Ya lo uno que ya quedó Instalado Y pues si También ahorita voy a tomarle Un little video shoot Para que lo vean Para que vean cómo quedó Y más aparte Como les dije Voy a tener que cortar la caja Para meter los 24 atrás Y pues a lo mejor Ese va a ser el next video Quita esto de aquí Pero no sé cómo Lo voy a cortar como así No Como Nomás aquí Ya es todo aquí No tanto O todo hasta abajo Bueno pues ahí me dejan En los comentarios Lo que ustedes piensan Que yo quiero quedar Y pues si Ahorita los miro Con el four shoot Bye ¡Gracias! Ahorita vine a echarle gas Porque ahorita como miraban Tener nada más un cuarto So Ya Y ahorita aquí Ya quedó el four shoot Ahí me dicen ustedes Cómo quedó Y pues si Ahora les espero Que les haya gustado el video Pues aquí ya va a terminar Ya llegué aquí a la casa Ya estoy en mi cuarto Y pues si Así quedó la troca Me gustó cómo funcionó Se siente más livianita Como más Como responde Responde más bien Como respondía Cuando tenía el otro So si Si está bien Por 50 dólares Está bien Yo sí lo recomiendo Si quieren Si ustedes quieren que Si quieren que les diga Cual Filtro compré Pues nada más Díganme los comentarios Ahí se los hago El link En la descripción Fuck it Y pues allá Hasta aquí yo termino el video Espero que les haya gustado Ya saben qué hacer Si les gustó Denle like Haganse Subscribe Y pues los miro En el siguiente Bye Subtítulosoros Subtítulos